La Administración Portuaria Integral de Veracruz denunciará por daños a las personas que viajaban en el automóvil que cayó al agua en la zona del Malecón. Juan Ignacio Fernández Carvajal, director de Apiver, dijo que hubo invasión y contaminación al medio ambiente. Primero por daños y derrames ecológicos en el S, porque el vehículo probablemente haya de haber derramado. Y la otra, bueno, estamos en ese proceso. Y la otra, bueno, pues es un accidente de tránsito también que tienen que intervenir directamente todas las autoridades. Y además los costos de haber sacado el vehículo, porque obviamente eso, tenemos cuesta la renta de la grúa y todo. Sí, ya lo sacamos, ya rescatamos el vehículo y ya todo, eso ya sacamos. Y obviamente, pues era visiblemente que venían en otro plan, venían de la fiesta todavía. Y eso que era jueves, pero bueno. ¿Por daños, por invasión, por qué será la invasión? Estamos viendo, pero puede ser, la primera es por daños. Daños, contaminación, porque es un derrame hacia el mar. Y bueno, probablemente, este, por invasión se podía hacer. Hay que checarlo, ¿no? Porque hay una parte del armado y otra parte de nosotros. Los tres varones que presuntamente viajaban en estado de ebriedad, fueron puestos a disposición de la policía naval. Todos salieron ilesos del accidente. Apiver se encargó de las labores de rescate. Sí, en el estado de ebriedad, obviamente, este, no sabían ni lo que había pasado. Primero, se habían caído ellos solos. Las primeras declaraciones, eso, hasta que después nos dimos cuenta, se habían iniciado en un vehículo. Ya después filmamos, revisamos todas las cosas. Se venían, vehículo, estado de ebriedad, se siguieron aquí, derechito, ahí les dijo nada, y se siguieron hasta el puerto. No tengo exactamente la hora, pero debe de haber sido, pues sé que fue en la madrugada, pero no tengo la hora. ¿Cómo pasaron todo ese tramo? ¿Se venía nariz? Es una buena pregunta. Me imagino que a veces era muy temprano la hora, y además, bueno, pues el tramo entre lo que hay acá, pues es menos de un minuto, ¿no? Sobre todo, y no sé a qué velocidad llegaban, ¿no? Diego, ya yo temprano me avisaron todo el rollo, el rescate, gracias a Dios, no pasó mayor. Fernández Carvajal admitió que ha habido otros percances. En alguna ocasión, un automóvil iba a subirse a un barco, pero es la primera vez en que una unidad cae al agua. Para Imagen del Golfo, Laura Morales. ¡Suscríbete al canal!